¿Qué me tengo que preguntar si quiero ser arquitecto independiente? Hay que hacerse cuatro preguntas. ¿Quién necesita ayuda? ¿Qué voy a hacer como arquitecto para ayudarles? Salar clientes no es cuestión de suerte, sino que es una cuestión de estrategia y métricas. Las enseñanzas que yo no sé por qué no nos las cuentan en primero de carrera.